8.50 minutos de la mañana, estamos en sintonía de EBTV y esto es la mañana de EBTV, donde tiene toda la información que usted necesita saber para pasar el día bien informado. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para que se comunique con nosotros, estamos en compañía de Pablo Medina, si le quieren hacer alguna pregunta, si quieren opinar de esta conversación que estamos teniendo esta mañana, están abiertos ya. Si llama desde Venezuela, 0212-335-7876, si llama desde Panamá, 507-838-7674, como lo ven en pantalla, y si nos llama desde Estados Unidos, 305-507-4756. Estamos esperando su llamada para que participe con nosotros acá. Pablo, el llamado a huelga nacional. Nos decía el profesor Márquez, del Frente Amplio y de la Federación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, que están haciendo una consulta general de gremios. Hay sectores que hablan que puede hacer un paro no escalonado, pero sí que vaya en ascenso, que vaya por sectores. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, todas esas alternativas hay que conversarlas para escoger la mejor opción. La primera condición es lograr la máxima unidad, porque nadie solo puede hacer algo. Esto es básico. Una unidad ya no para ir a unas elecciones fraudulentas, no, no, no. Una unidad para una huelga general, para derrocar al régimen. Esa es la propuesta. Y eso requiere conversaciones, eso requiere... Todo esto es un ensayo. Lo de hoy, como dije anteriormente, lo de hoy frente al carnet de este chimbo, lo del paro general forma parte de un proceso de ir concatenando las fuerzas en cada estado, de ir preparando las condiciones y, por supuesto, las condiciones nacionales e internacionales, porque esto es para derrocar, salir del régimen, derrocar a Maduro. Y por eso es muy importante la labor dentro y la labor internacional. Pero si la gente dice, aquí hay protestas en Venezuela todos los días, hay más de 30 protestas todos los días de los distintos sectores que está paralizado prácticamente el país y Maduro, pues no lo ve. Él tiene unas gringolas, él solamente ve que tiene un país bonito. Mira, porque ha habido, hasta este momento, 5.500 protestas en estos seis meses. Es decir, que el venezolano no ha dejado de luchar, el venezolano no ha dejado de oponerse, de rechazar todo esto, pero son protestas circunstanciadas y circunstanciales por un tema, el agua, la luz eléctrica, la inseguridad, tal cosa. Pero no es igual a que tú tengas la fuerza vertebrada, organizada, consciente, que el propósito es salir de esto, porque todo el mundo quiere salir de esto en Venezuela y también la comunidad internacional. Entonces, esto requiere una direccionalidad, esto requiere el apoyo internacional, esto requiere decirle a los rusos, a Putin, a Vladimir Putin y al presidente chino, Xi Jinping, que faciliten la salida de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está caído, Nicolás Maduro no puede sostenerse más, todo el PSU está fracturado, la mayoría de sus dirigentes están en contra de Maduro, la mayoría de las Fuerzas Armadas están en contra de Maduro, los sostienen los 60.000 cubanos de Venezuela, los rusos, los chinos, la FARC y Hezbollah, que saquen sus tropas, se lo decimos a Vladimir Putin, a los chinos, que faciliten la salida de Maduro y que los 60.000 cubanos se vayan de Venezuela, porque el ejército que tenemos allá, dentro de las Fuerzas Armadas y fuera, va a actuar contra toda ocupación de grupos mafiosos internacionales. ¿Tú crees que modificaciones que se están dando, por ejemplo, en esta derogación de la ley de ilícitos cambiarios, pueden abrir el panorama desde el punto de vista económico, que hay gente que dice, bueno, ahora todo puede cambiar, la moneda estadounidense se puede estabilizar en el país, vamos a darle una oportunidad más, ¿es posible? Estamos en un estado quebrado, esto no tiene mayor alcance, porque además tú tienes que tener una moneda con un respaldo, ¿cómo se da la valor a la moneda? Porque tienes unas garantías, tienes un respaldo, bien en oro, bien en dólares o los derechos especiales de giro, pero por otro lado, de mantener una garantía, un respaldo para esa moneda, que en este caso el Bolívar también tiene una estructura productiva, en el caso, por ejemplo, de PDVSA, que su producción está a menos de un millón, alrededor de un millón de barriles, que están cambiando crudo por gasolina, no tiene cómo operar, cómo obtener los dólares, y el sector privado también está muy disminuido, apenas el 30% de la industria se mantiene, la agricultura está reducida, entonces pronto van a entrar los dólares, a menos que, ellos estén hablando del narcotráfico, que tienen 15 lugares, 15 laboratorios en PDVSA, produciendo drogas, y el contrabando de la gasolina, y el contrabando que están haciendo, pero de todas maneras, eso cada día se les reducen las posibilidades al régimen. Pablo, tú mencionabas que hace falta más ayuda de la comunidad internacional, ¿qué mensaje le das a la comunidad internacional? ¿Qué más pueden hacer? No, yo creo que tienen que ayudarnos, por un lado, a este planteamiento, el gobierno, el presidente Trump puede ayudar mucho, en relación a Rusia y China, porque esto no es una lucha nacional, China, esto es una lucha continental, y hay que tener la visión continental, lo que pasa en Venezuela, también es importante lo que pasa en Nicaragua, y lo que pasa en Cuba, y lo que pasa en Bolivia, es una lucha de geopolítica mundial y continental, entonces, es muy importante, por ejemplo, que el presidente Trump escuche este mensaje, y nos ayude en relación a Vladimir Putin, porque es el que lo puede hacer, en relación a Cuba también, claro, en relación a Cuba, Vladimir Putin, que tiene influencia en Cuba, también puede reducir y decirle a la tirana cubana que saque sus tropas, ¿entiendes? Entonces, todo esto está en un tablero de ajedrez mundial. ¿Se puede hablar de tiempo? Sí, bueno, no. El tiempo, tenemos una propuesta de tiempo, pero no la podemos decir, porque esta es parte de las conversaciones con los grupos de resistencia, y con aquellos sectores y partidos que están, que quieren también la salida, pero no podemos adelantarnos, porque no podemos hacer el papel del vivo. Pero estamos lejos, estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. ¿Y cuándo se activará esa respuesta por parte de los efectivos allá en Venezuela? Bueno, en medio de la huelga general, cuando el momento de la huelga, hasta ahora estos son ensayos, y el 20, y luego después del 20 viene la huelga. Bueno, son muchos los ensayos que se han hecho. Sí, pero es que eran ensayos relacionados con un liderazgo que siempre negociaba con el régimen. La gran dificultad que hemos tenido en estos 20 años es que hemos enfrentado un régimen y a un sector de la oposición que cuando teníamos arrinconado a Maduro salía una falsa negociación. ¿Y la oposición está incluida en todo este paquete que tú me estás mencionando? No, no, no está incluida porque ellos no están. ¿Ninguno de los factores? Ninguno de los factores, porque ellos no quieren una salida de este tipo. Ellos están muy bien. Ellos están muy bien personalmente, cada uno de ellos. Ellos no tienen problemas de vida para vivir. Sus negocios se han crecido, casi todos ellos. ¿Te refieres a todos los de la oposición? A lo de la MUC, por ejemplo. El cogollo de la MUC está muy bien. ¿Existe la MUC hoy en día? Bueno, ya no existe, pero se refiere a que se transmutó. Tú sabes cómo, es como el HIV que se transmutó y ahora es Frente Amplio, pero ya también eso no existe, prácticamente. O sea, la salida de toda la crisis de Venezuela está en manos de quién? De la resistencia, del Tribunal Supremo, de la gente que queremos realmente ir a una república democrática de verdad. Y somos muchos en Venezuela, muchas personas, mucha gente dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, en la Fuerza Armada, fuera de la Fuerza Armada y una comunidad internacional que también quiere muchos colombianos, muchos peruanos. Tenemos realmente la gran posibilidad de recuperar nuestro país. Gracias, Pablo. Muy amable por haber compartido con nosotros en esta mañana y volveremos a hablar. Claro. Amigos, nos tenemos que despedir. Fue un gusto compartir con todos ustedes en esta mañana, en la mañana de EBTV. Nos vemos muy pronto. Este programa fue presentado por... Gran Pollo te espera. Sabor a Venezuela. Pembrook Jewelers. Te compramos tu oro a mejor precio. Pembrook Jewelers. Pembrook Jewelers. Pembrook Jewelers. Pembrook Jewelers. Pembrook Jewelers. Pembrook Jewelers. Gracias.